Si te enamoras del alma antes de tocar la piel, sabes que es amor verdadero. Esto es raro en esta generación. Es un amor que trasciende lo superficial y abraza la esencia de una persona. Es un amor que ve más allá de lo físico y se conecta en un nivel profundo. Cuando encuentras este tipo de amor, valóralo, porque es una joya preciosa en un mundo obsesionado por las apariencias. El verdadero amor como este se construye en la comprensión, empatía y en una conexión profunda de corazones y mentes. Es un amor que enfrenta las pruebas del tiempo, las adversidades y tribulaciones. No se trata de lo que está en la superficie, sino de lo que está dentro, de la belleza de su carácter y la gentileza del espíritu. En un mundo lleno de atracciones pasajeras, encontrar a alguien cuya alma resuene con la tuya es un regalo raro y hermoso. Es un amor que se fortalece con cada día que pasa, mientras exploras las profundidades de los pensamientos y emociones del otro. Por lo tanto, si has encontrado un amor así, agárralo con fuerza, porque es un tesoro que vale más que el oro.